Creí de nuevo en el amor Desde el momento que estuviste frente a mí Era lo que siempre buscaba, lo que esperé y nunca llegaba Al nuevo ser, después de hacer feliz Pero así como un día empezó Esta novela hoy encuentra su final Me cuesta ver que fue mentira lo que le dabas a mi vida Está difícil darme cuenta que te vas Jamás pensé que por creer en ti Me quedaría con una nueva vida Estoy sufriendo hasta tu despedida Sinceramente no te puedo ver partir Sabes muy bien que no te olvidaré Y que mañana cuando te hayas Voy a llorar por haberte venido Te estoy queriendo como nunca nadie amé No entiendo cuál fue tu razón Para burlarte del amor que te ofrecí Decías que tanto me querías Sin mis besos morirías Y me demuestres que eso nunca fue así Sabes muy bien que no te olvidaré Y que mañana cuando te hayas ido Voy a llorar por haberte perdido Te estoy queriendo como nunca nadie amé Creí de nuevo en el amor Y me partiste el alma ¡Vamos!